El edificio terminado. El edificio terminado. Actualización completada. 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 Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Tú te lo has buscado. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Suena bien. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena bien. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Yo me encargaré de eso. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Suena bien. Lo comprobaré. Por aquí intentamos pensar. Suena interesante. Suena bien. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena bien. Edificio terminado. Puedo ser de ayuda. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Investigación finalizada. Tú te lo has buscado. Es curioso. Suena bien. Edificio terminado. Suena interesante. Por aquí intentamos pensar. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Lo comprobaré. Suena bien. Puedo ser de ayuda. Es curioso. Yo me encargaré de eso. Lo comprobaré. Suena interesante. Lo comprobaré. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Suena bien. Suena interesante. Suena bien. Yo me encargaré de eso. Odio recurrir a la violencia. Lo comprobaré. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Lo comprobaré. ¿Hay algún problema? ¿Cuál es el plan? Mis talentos son vuestros. Suena lógico. Es curioso. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan? Edificio terminado. Suena bien. Puedo ser de ayuda. Es curioso. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Suena interesante. Odio recurrir a la violencia. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Suena bien. Lo comprobaré. Llamabais. Ya lo creo. Puedo ser de ayuda. ¿Cuál es el plan? Edificio terminado. Por aquí intentamos pensar. ¿Cuál es el plan? Yo me encargaré de eso. Llamabais. Puedo ser de ayuda. Es curioso. Lo comprobaré. Suena bien. Suena interesante. Me he estado pensando. Una elección fatídica. Puedo ser de ayuda. ¿Llamabais? Sí, ahora mismo. Edificio terminado. Una elección fatídica. Es curioso. Puedo ser de ayuda. Lo comprobaré. Yo me encargaré de eso. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan? Suena bien. Tú te lo has buscado. Odio recurrir a la violencia. Yo me encargaré de eso. Me he estado pensando. Ya lo creo. ¿Llamabais? Investigación finalizada. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Edificio terminado. Es curioso. Tú te lo has buscado. Puedes cumplir. Lo comprobaré. Edificio terminado. Suena bien. Puedo ser de ayuda. Es curioso. Suena interesante. Me he estado pensando. Suena lógico. ¿Cuál es el plan? Es curioso. Suena bien. Edificio terminado. Hay algún problema. Aquí intentamos pensar. ¿Puedes ser de ayuda? Lo comprobaré. Suena bien. O no recurrir a la violencia. Suena interesante. ¿Llamabais? Una elección fatídica. Edificio terminado. ¿Por aquí intentamos pensar? Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan? Por aquí intentamos pensar. Tú te lo has buscado. Edificio terminado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Odio recurrir a la violencia. ¿Cuál es el plan? He estado pensando. Sí, ahora mismo. Mis talentos son vuestros. Es curioso. Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Investigación finalizada Suena bien Es curioso Puedo ser de ayuda Tú te lo has buscado ¿Cuál es el plan? Suena interesante Lo comprobaré Odio recurrir a la violencia Suena bien Es curioso ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré Suena interesante Yo me encargaré de eso Suena bien Puedo ser de ayuda No podemos construir Suena interesante Yo me encargaré de eso Suena interesante Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Suena interesante Es curioso Es curioso Puedo ser de ayuda Es curioso Suena bien Lo comprobaré Suena interesante Tú te lo has buscado Tú te lo has buscado Puedo ser de ayuda Lo comprobaré Odio recurrir a la violencia Tú te lo has buscado Es curioso Es curioso Es curioso Puedo ser plan Suena bien ¿Hay algún problema? Es curioso Suena interesante Lo comprobaré ¿Cuál es el plan? Suena bien Yo me encargaré de eso Suena interesante Aquí intentamos pensar Puedo ser de ayuda Es curioso Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Puedo ser de ayuda Es curioso ¿Cuál es el plan? Odio recurrir a la violencia Es curioso Es curioso ¿Cuál es el plan? Suena bien Suena interesante Suena interesante Suena bien Es curioso Puedo ser de ayuda Puedo ser de ayuda Puedo ser de ayuda Es curioso Puedo ser de ayuda Lo comprobaré Lo comprobaré Es curioso Es curioso Suena interesante Es curioso Es curioso Suena bien Suena bien Suena interesante Suena interesante ¿Para qué intentamos pensar? Lo comprobaré Lo comprobaré ¿Por qué he sido llamada? Sí, así debe ser Por aquí intentamos pensar Si te complace Edificio terminado Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda Yo me encargaré Edificio terminado Actualización completada Por aquí intentamos pensar Lo comprobaré Es curioso Es curioso ¿Cuál es el plan? Tú te lo has buscado Suena interesante Por aquí intentamos pensar ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré Por aquí intentamos pensar Odio recurrir a la violencia Tú te lo has buscado Actualización completada Es curioso Suena bien Yo me encargaré de eso ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Suena bien Es curioso ¿Cuál es el plan? Por aquí intentamos pensar Suena interesante Actualización completada Puedo ser de ayuda Por aquí intentamos pensar Es curioso Yo me encargaré de eso Suena bien Yo me encargaré de eso ¿Tú me has traído? Sí, así debe ser Por aquí intentamos pensar ¿Qué debe hacer? Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré Actualización Es curioso ¿Cuál es el plan? Puedo ser de ayuda Suena bien Actualización Suena interesante Por aquí intentamos pensar Lo comprobaré Suena bien Lo comprobaré Es curioso ¿Tú me has traído? ¿Tú me has traído? Si ese es tu deseo Sí, así debe ser ¿Cuál es el plan? Edificio terminado Edificio terminado Yo nunca gané de eso Edificio terminado Es curioso Odio recurrir a la violencia Suena interesante ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Es curioso Puedo ser de ayuda Actualización Suena bien Suena bien Suena bien Suena interesante Por aquí intentamos pensar Es curioso Yo me encargaré Yo me encargaré de eso Puedo ser de ayuda ¿Cuál es el plan? Suena interesante Puedo ser de ayuda Actualización Yo me encargaré Yo me encargaré de eso Actualización Completada ¿Cuál es el plan? Suena bien Yo me encargaré De eso Suena interesante Suena bien Suena interesante Puedo ser de ayuda Suena bien Es curioso Suena interesante Yo me encargaré De eso Actualización Completada ¿Qué he de hacer? He de obedecer ¿Cuál es el plan? Suena bien Edificio terminado Es curioso Por aquí intentamos pensar Puedo ser de ayuda Suena interesante Actualización Completada Lo comprobaré Suena bien Es curioso Lo comprobaré Tú te lo has buscado Puedo ser de ayuda Es curioso Puedo ser de ayuda ¿Por qué he sido llamada? ¿Tú me has traído? Sí Ese es tu deseo Por aquí intentamos pensar Edificio terminado Actualización Completada Puedo ser de ayuda Edificio terminado Aquí intentamos pensar Suena bien ¿Cuál es el plan? ¿Por qué he sido llamada? Sí Así debe ser Edificio terminado Edificio terminado Por aquí intentamos pensar Suena interesante Actualización Completada Yo me encargaré De eso Suena bien Yo me encargaré Yo me encargaré De eso Es curioso ¿Por qué intentamos pensar? Es curioso Por aquí intentamos pensar Lo comprobaré Actualización Completada Actualización Completada Suena bien Puedo ser de ayuda Yo me encargaré De eso Es curioso Lo comprobaré Suena interesante ¿Tú me has traído? De obedecer Sí, así debe ser Por aquí intentamos pensar Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Es curioso Por aquí intentamos pensar Por aquí intentamos pensar Puedo ser de ayuda Yo me encargaré De eso Suena interesante Suena bien Lo comprobaré Yo me encargaré Yo me encargaré De eso ¿Qué he de hacer? Por aquí intentamos pensar Por aquí intentamos pensar Actualización Es curioso Edificio terminado Por aquí intentamos pensar Suena interesante Yo me encargaré De eso Por aquí intentamos pensar Por aquí intentamos pensar Por aquí intentamos pensar Suena bien Actualización completada Puedo ser de ayuda Puedo ser de ayuda Es curioso Lo comprobaré Yo me encargaré De eso Por aquí intentamos pensar Aquí intentamos pensar Suena interesante Yo me encargaré De eso Suena interesante Yo me encargaré De eso ¿Cuál es el plan? ¿Por qué he sido llamada? Si ese es tu deseo Actualización Es curioso Actualización Suena interesante Edificio terminado Por aquí intentamos pensar Edificio terminado Suena bien Lo comprobaré ¿Tú me has traído? ¿Cuál es el plan? Suena interesante Edificio terminado ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Actualización Actualización Suena bien Suena interesante ¿Qué debe hacer? No puedo invocar Actualización ¿Cuál es el plan? Edificio terminado ¿Por aquí intentamos pensar? Lo comprobare Edificio terminado Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Es curioso ¿Por aquí intentamos pensar? ¿Por aquí intentamos pensar? ¿Por aquí intentamos pensar? Yo me encargaré de eso ¿Cuál es el plan? Es curioso Actualización Completada Suena bien Actualización Completada Suena interesante ¿Por aquí intentamos pensar? Interesante ¿Cuál es el plan? ¿Por aquí intentamos pensar? ¿Cuál es el plan? ¿Por aquí intentamos pensar? Suena bien Yo me encargaré de eso Suena interesante Actualización Completada Lo comprobaré ¿Cuál es el plan? Suena bien Lo comprobaré Es curioso Suena bien ¿Por aquí intentamos pensar? Por aquí intentamos pensar ¿Me has llamado? Si ese es tu deseo Lo comprobaré ¿Cuál es el plan? Edificio terminado Suena bien El inventario está lleno Yo me encargaré de eso Suena interesante ¿Qué hay de hacer? Si hay de hacer un deseo Es curioso Yo me encargaré de eso Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Por aquí intentamos pensar Lo comprobaré Suena bien Yo me encargaré de eso Suena bien Hola Hola Sí 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 Suena interesante Edificio terminado Suena bien Edificio terminado Edificio terminado Es curioso Es curioso Es curioso Puedo ser de ayuda Es curioso ¿Por qué no lo has buscado? ¿Por qué he sido llamada? ¿Por qué he sido llamada? ¿Por qué he sido llamada? Si te complace Si te complace Si así debe ser Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Es curioso Todo lo has buscado Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Es curioso Suena bien El inventario está lleno Suena interesante Lo comprobaré Por aquí intentamos pensar Se necesita más oro Es curioso Yo me encargaré de eso Lo comprobaré Puedo ser bien Odio recudir al avión ¿Tú lo has buscado? ¿Cuál es el plan? ¿Suena bien? ¿Me has llamado? ¿Me has llamado? ¿Me he estado pensando? Actualización correcta Mis talentos son vuestros Edificio terminado Puedo ser de ayuda Edificio terminado ¿Cuál es el plan? Odio recudir al avión Edificio terminado Suena interesante Lo comprobaré Es curioso Es curioso Puedo ser de ayuda Suena interesante Lo comprobaré ¿Cuál es el plan? Tú te lo has buscado Puedo ser de ayuda Actualización completada Actualización completada Lo comprobaré Yo me encargaré de eso Lo comprobaré Suena interesante Yo me encargaré de eso Odio recudir a la violencia Lo comprobaré Tú te lo has buscado Suena interesante Odio recudir a la violencia Puedo ser de ayuda Suena bien Aquí intentamos pensar Es curioso Lo comprobaré Aquí intentamos pensar Puedo ser de ayuda Tú te lo has buscado Suena bien Suena interesante Es curioso ¿Cuál es el plan? Lo comprobaré Suena interesante Odio recudir a la violencia Tú te lo has buscado Odio recudir a la violencia Es curioso Tú te lo has buscado Genial Entδ Gateway Bajo me Chau Bueno Lo comprobaré Gracias por ver el video.